En este vídeo vamos a trabajar con una sierra como esta Es una sierra de banco de la marca Stanley En este caso les voy a mostrar cómo utilizar un accesorio que trae este tipo de sierras Este modelo de sierras trae este accesorio, ustedes ya lo habrán notado Este accesorio se puede graduar más arriba o más abajo dependiendo de cómo ustedes lo quieran utilizar También depende de la altura a la que trabaja en el disco Vamos a utilizarlo en este caso para poner en él el accesorio que va aquí arriba para proteger de residuos de madera Y también agarra el polvo y los desechos y los avienta para atrás Les voy a mostrar el accesorio y luego les voy a mostrar cómo instalarlo Muy bien, este es el accesorio del cual les estoy comentando Este sirve para proteger los dedos Y sirve también para lanzar el polvo hacia la parte de atrás de la sierra Ahora les voy a mostrar cómo se instala Debemos notar que la parte metálica tiene dos bases Aquí tiene una y aquí tiene la otra Y así como están esas dos bases, aquí están dos pernos Este es uno y este es el otro El primer perno entra en la parte de abajo Y ahí está pero sin estar sujeto Para que se sujete vamos a hacer lo siguiente En esta parte, a ver si lo pueden ver Está este círculo color cromado Lo que vamos a hacer es empujarlo La levantamos para que afloje Lo empujamos y la bajamos Y lo volvemos a soltar Y ahí debe quedar ¿Ya vieron? Ahí no ha entrado, ahí está suelto Ahí ya está trabado Muy bien Ahí podemos subir estas piezas y dejarlas en esta posición O bajarlas para protección Y si lo queremos retirar Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo Oprimimos esta punta Y lo soltamos Así como lo oprimimos para bajarla Así lo oprimimos para sacarla Muy bien Ahí está trabado Lo volvemos a hundir Y ahí está destrabado Ahí está suelto Por lo tanto tenemos que oprimirlo Y ya seguro Entonces podemos manejar estas piezas Y ya se queda en su lugar El accesorio Cuando el accesorio ya está puesto en su lugar Nosotros podemos pasar una pieza de madera En el corte Y nos ayuda A mantener nuestras manos lejos del peligro Porque sirve como protección Muy bien A la vez Cuando está haciendo el corte de madera Impide que los residuos salgan hacia esta parte Y hace que también el excedente lo captura por medio de esta pieza Y lo avienta para acá Y por aquí salen los desechos Del polvo y de la serrín Así que este aparatito es Bastante útil Bueno De eso se trataba Les quería mostrar como se Fija esta pieza Y pues de paso ya vemos como se Como se vuelve a A quitar Muy bien Así se pone Y así mismo se quita Ok Dos pernas Dos bases Es un buen auxiliar Así que si tienen una maquinita como esta Y tienen el accesorio Utilícenlo Es una buena ayuda Y nos ayuda a prevenir accidentes Espero que este pequeño video Les sirva de algo compañeros, compañeras Nos vemos en el siguiente Hasta la vista Y nos vemos en el siguiente